Sí, Dios, de nuestra con todos ustedes, estoy feliz, estoy encantada, los quiero muchísimo. Muchas gracias al Centro Comercial de la Meja Plaza, que me hace este gran honor para mí dejar parte de mi existencia con ustedes, es estar aquí. Por favor, cada vez que ven, vengan a ver mi estrella. Que Dios los bendiga, les dejo, no me da más mis huellas, les voy a dejar mi corazón. Y además quiero que todos me vayan a ver a mi espectáculo, porque está sensacional, el mejor espectáculo de las chifras patrias. ¿A quién va a presentar? No soy, ¿a quién va a presentar? Eso es, gracias Perú, los amo.